Nos separamos instantes, pero al regreso le contamos que este mediodía fueron presentados los humoristas para el Festival de Viña del Mar 2013. Los atletas de la risa se van a presentar la noche inaugural del certamen. Espérenos, al regreso le contamos más. ¡Papá! 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 ¿Hagamos algo entretenido? Vuelve a divertirte con seguridad. Jaima, pon en marcha tus recuerdos. Auto oficial del Festival de Viña. Hoy martes, programa especial de primer plano. Invitada, Valerot, responde a acusaciones que aseguran que la habrían bajado del avión por estar borracha. ¡Escándalo! Aroldo, habría sido brutalmente golpeado por Kangri. Humilde joven, trabaja por comida y sueña con volver a su tribu. ¡Impacto! Descubra qué hay en la basura de los famosos. Investigamos qué desechos botan los más atractivos rostros de nuestra TV. Hoy martes, especial, 22.30 horas. Primer plano. Aire acondicionado. Convertible. Amplio espacio. Sonido envolvente. Y todos los kilómetros que quieras por litro. Este verano, súbete a la bici y vuelve a lo natural con Cachantún. Ingresa el código bajo las tapas amarillas en cachantún.cl y participa en el sorteo de estas tres bicicletas todos los días. Súbete a la bici y vuelve a lo natural con Cachantún. Alcanza el siguiente nivel de confort. Nuevo Gillette Fusion Broadline. Cinco hojas en un revolucionario sistema de afeitar. Con hojas más delgadas que un vello facial. O un bisturí quirúrgico. Para nuestra afeitada más cómoda en el mundo. Nuevo Gillette Fusion Broadline. Una experiencia increíble de confort. Este miércoles en Diamantes en Bruto. Natalia y Juanjo tienen un tenso encontrón. ¿Por qué me están pelando tanto en delante? Juanjo se sale de sus casillas y enfrenta al inspector. No le he dicho que se siente, Juanjo, se venga. Y la desobediencia le costará muy caro. No le puedo poner más de... que uno. Diamantes en Bruto. Este miércoles, 22.30 horas en Chilevisión. ¿Y te dieron la gorilota? No, no. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque me compré tu celular en ABCDIN y cuando me llaman, ve, verá. ¡Power! Oferta exclusiva con tu tarjeta. Refrigerador LG, 188 litros. A solo 149.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. Venimos llegando de Buenos Aires. Juntar las lucas no fue fácil. Así que hicimos una fiesta. Estuvo bueno, bacán. Un campeonato de ahí. ¡Qué había hecho el mar! Una venta de garage. Muy cordial. Una completa bailable. ¿Pero valió la pena o no? A ver. ¡Qué buena, tanquera! ¡Qué noche! ¡Buenísima! ¡Y dale! ¡Vale una pena! ¡Salud, papá! ¡Cánotas! ¡Racky Monzona! ¡Alto! ¡Aclará! ¡Esa bórrala al tiro! ¡Oigan! ¡Vamos por aquí! ¡Nos equivocamos! ¡Retrocedan! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí nadie nos podrá alcanzar! Mortain, rincones y rendijas. Su fórmula exclusiva y válvula ajustable extendible también funciona hacia abajo, alcanzando a los insectos en los lugares más difíciles. Mortain, la fuerza que protege. Y para proteger tu casa por fuera, Mortain, barrera activa. Que forma una barrera protectora que mata insectos por hasta tres meses antes que entren al hogar. Mortain, la fuerza que protege. Tu objetivo, pestañas que rozan el cielo. Descubre el nuevo efecto. Pestañas postizas desplegadas como alas. Nueva máscara False Splair de Maybelline, New York. El secreto, su cepillo, cuchara, rizador y su fórmula Flex Hold eleva, curva y extiende al instante. No más pestañas postizas. Nueva False Splair de Maybelline, New York. Hola chiquillas, ¿cómo están? Oye, le distinca aire en la noche. A revisar pendientes. Los quiero en mi oficina en cinco minutos. El verano es corto. Aprovechalo al máximo. Contrata el plan multimedia red de 23.990 pesos mensuales. Con 840 minutos de internet móvil para navegar todo lo que quieras. Y aprovecha estos espectaculares equipos a cero pesos. Además, obtén el doble de minutos por tres meses. En Dell, vivir mejor conectado. En verano, los malos olores se multiplican. Por eso usa lisoforma aerosol y elimina las bacterias que se reproducen con el calor del verano y causan los malos olores. Lisoforma es más desinfección. Hola Juan, ¿sigues trabajando en el turno de día? Sí, veo que ahora tú estás a la noche. Eso no es nada, yo trabajo doble turno. Presentamos el nuevo Ride Automatic Advanced. Es un aparato automático que puedes poner a funcionar mientras los insectos trabajan. Configúralo en 12 horas para que trabaje de día o de noche. O en 24 horas para que trabaje continuamente todos los días y todas las noches. ¡Oh, oh! ¡Es hora de irnos de aquí! Nuevo Ride Automatic Advanced. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Tranqui, seguro que llega. Cacha la uña. Hola cabro, casi no llego. Pero me dejaron venir. Si, ni hago mi hermano chico. ¡Oh! Bacán que vaya pa' hacer la talla del bikini a las chicas de la playa. Y que las asuste cuando estén en su carpa. A la más bonita yo le presto mi parca. Tengo una mejor. Ves ese loco echando ese bloqueador. Hazle un cambio flash. Cuidado con la ola que te cae el splash. Celebremos por lo que se viene. Todo el crash. Excelencia L'Oreal, líder mundial en coloración, sigue haciendo noticia con su fórmula con pro queratina. Tu pelo es un 90% queratina. Pero con el tiempo se va perdiendo. Esto lo deja frágil, con menos color y brillo. La fórmula de Excelence introduce pro queratina en el interior del pelo. Reforzando y protegiendo su estructura. El resultado, un pelo más fuerte y un color lleno de vida. Siempre con la triple protección y el 100% de cobertura de canas. Muchas mujeres ya comprobaron su resultado. Excelence Creme de L'Oreal con pro queratina. Nunca una coloración había hecho tanto por tu pelo. Amor, sé que ayer fui muy pesada. Un poco pastel. Es verdad que a veces soy un poco enrollada. Pero también puedo ser la más dulce. Ya, pues. Si somos tal, ¿para cuál? Tomé bueno algo. Llámame ya. Ah, feliz día de los enamorados. Chocolate vicio de costa 132 gramos o mix 130 gramos, 899 pesos. Unimac. Come mejor sin pagar de más. Una mujer de 39 años permanece en estado grave luego de someterse a una operación para bajar de peso que le... Es muy importante. Unimac. No. Gracias.